¿Ganar dinero por jugar Geometry Dash? ¿Pero a quién se le ocurrió esto? Muy pronto. El primer programa concurso de Geometry Dash ya está aquí. 21 niveles. 63 monedas. Y hasta 200 dólares. ¿Es en serio? ¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Y tú? ¿Estás listo para el reto? El reto. Desde este jueves 9 de febrero. ¿Están seguros que vamos a hacer esto?